Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos otro vídeo sobre el bullet journal en el cual os voy a enseñar cómo lo he estado utilizando estos últimos meses. Sé que el último vídeo que tenéis es el del drama, que tuve bastante drama sobre marzo, abril, lo dejo en las tarjetas y os comenté que realmente pues no tenía mucho tiempo libre para prepararlo y demás y por aquel momento me estaba centrando más en utilizar este bullet journal que sabéis que es el de la universidad y la verdad es que este lo tuve un poco abandonado. De todas maneras seguí usando algunas organizaciones y algunas cosas así que es lo que os voy a enseñar hoy. Recuerdo que, bueno, ya os enseñé un poco todo lo que había usado en enero, febrero, marzo y aquí ya fue donde nos quedamos que me acuerdo que tenía a medias preparado abril. Voy a enseñaros desde marzo para que lo tengamos todo un poco claro. Para marzo preparé otra de mis acuarelas que cuando tengo tiempo pues a veces pinto y me hago así rollo portaditas. Veréis que esto se acabó pronto, creo que es el último mes que tiene portada de estas. De todas maneras, a ver, entramos en marzo. Marzo tenía esta especie de página donde tengo el mes a vista, donde me marcaba un objetivo para el mes y tenía algunas fechas importantes señaladas. También tengo aquí las fechas de entregas de prácticas de la uni pero ya os digo, esto no lo he utilizado casi nada porque tengo todo en el otro bullet journal. Si queréis saber más cosas sobre el bullet journal de la universidad también os dejo los vídeos en las tarjetas. Esta disposición la verdad es que es la que más me ha gustado, es la más práctica y la que veréis que se repite a lo largo de los meses porque para mí me está funcionando genial. Consiste básicamente en situar los días del mes en vertical y aquí pues vas añadiendo los detalles de las cosas importantes o las cosas que tienes, los eventos que tienes en esos días. Y aquí es lo que tengo marcados cumpleaños, conciertos, comidas, los tatus y demás. Otra de mis favoritas para utilizar es el habit tracker y la de favoritos. Veréis que esta creo que no la he utilizado mucho pero esta sí cada mes porque además me va genial para organizarme los favoritos de los vídeos. Entonces, comenzamos. El habit tracker. El habit tracker no tiene mucho secreto tampoco. Te estableces unas categorías de cosas que quieres cumplir o cosas que quieres llevar un poco el recuento de cuántos días lo haces o lo cumples, objetivos que te marques, etc. Como por ejemplo ir al gimnasio, dormir, pasos diarios... Van cambiando un poco. Y entonces lo que tienes arriba son todos los días del mes con su día de la semana para que cada día vayas marcando las cosas que vas haciendo. En favoritos, esta es una organización o display que yo utilizo básicamente para los vídeos que hago en el canal donde tengo las diferentes categorías. Y me voy apuntando a lo largo del mes cosas que luego a final de mes os enseño. Como pueden ser los libros, las pelis que he visto, qué he estado escuchando, un lugar... Un poco de todo. Como veréis los favoritos casi siempre lo he estado haciendo de esta manera. Por ejemplo este es el de enero y luego también tengo... Este es el de febrero en el cual pues dividía un poco las secciones y hacía como otra aquí en el margen. Y luego también tengo los happy thoughts que también es otra cosa con la que estoy obsesionada. Entonces este mes pues ha seguido igual. Y aquí tenemos los happy thoughts. Punto. Se acabó. Son las únicas cosas que hice en marzo porque ya os digo estaba que no lo utilicé porque estaba centrado en el otro bullet journal y simplemente pues lo usé para las cosas que siempre hago en este bullet journal pues como esto. Los favoritos, el habit tracker y los happy thoughts. Para abrir que os enseñé que tenía guardada la página para hacer la portada no tuve tiempo. Así que me apañé esta portada pues con el nombre del mes y 4 o 8 roditas de dibujos. Y aquí empezamos otra vez con la organización mensual. Como podéis ver se repite otra vez que pues es tu objetivo del mes, tengo una quote del mes, el calendario este que pongo que es un post-it es de la marca Mochi Things y voy añadiendo las fechas importantes. Luego aquí tenemos otra vez la organización en vertical del mes con las entregas de la uni, cosas que tenía, comidas, conciertos... Lo mismo, favoritos y happy thoughts. Aquí ya veis que los favoritos han cambiado un poco porque me aburrí un poco de hacerlo con regla. Como os he comentado antes la disposición de favoritos ha ido cambiando un poco. Este es el primer intento de cambio que hice así como con líneas discontinuas para hacerlo más rápido y no sé, sencillo. Y los happy thoughts como cada mes. Si no sabéis lo que es esto es algo que hago que me va genial, que tengo una libreta al lado de la cama y cada noche antes de irme a dormir me apunto lo mejor que me ha pasado ese día o la cosa que me ha alegrado el día o lo que más me ha gustado de ese día. Y luego a final de mes me siento, hago este display en el bullet journal y los paso a limpio y reflexiono un poco sobre cómo me ha ido el mes, qué cosas son las que me hacen feliz, que suelen ser chorradas como por ejemplo editar o preparar un pastel, cosas así muy sencillas, a veces son cosas más complejas, ¿no? Pero es una cosa que me sirve pues para hacer un poco de balance del día a día y la verdad es que me mantiene motivada y contenta. Antes de mayo me quedo una página vacía y mira, hice una pequeña quote, estuve jugando un poco con los sellos que veis que cerré el bullet journal antes de hora y se me traspasó el lila aquí, pero bueno, cosas que pasan. Con uno de estos rotuladores de lila con punta de pincel, que he estado haciendo mis pinitos en el lettering, no mucho, pero bueno, voy probando. Hice otra vez la portada del mes y aquí tenemos mayo, que mayo creo que es el mes más soso que tengo y más corto. Aquí ya he desaparecido la portada del mes y lo que he hecho ha sido pues la organización en vertical, combinando un poco aquí con un mes chiquitito. Los favoritos, que es que ni hice la reflexión porque es que estábamos a tope con la universidad, no tuve tiempo de nada. Y los happy thoughts, como podéis ver, favoritos aquí es un puntito y ándale porque fui un rollo muy rápido, no he hecho ni la reflexión del mes, he ido bastante mal de tiempo en mayo. Y punto, portada de junio. En junio lo mismo, he utilizado un rotulador de estos de pincel con los detallitos así un poco de fuegos artificiales porque fue San Juan. Y aquí volví a preparar la portada del mes porque tenía varias cosas y quería incluir el post-it, entonces bueno, pues lo organizé un poco así porque tenía la prueba de síntesis de tipografía, tenía varios conciertos con los chicos, entregas, cosas así un poco diferentes. También aquí hice la organización vertical para ir añadiendo cosas que tenía que ir apuntando. Y después hice este de la rutina que ya visteis, este lo hice en un vídeo, lo preparé, que es como me organizaba la rutina, os lo dejo en las tarjetas. Y luego aquí tenía una especie de intención de hacer una organización de los vídeos porque empecé a preparar daily vlogs para el canal de vlogs y bueno, quería utilizar esto para organizarlo pero al final lo acabé traspasando todo a la planner que tengo para YouTube porque si no era como que aquí no tenía espacio y tal, así que se ha quedado un poco colgada esta página. Pero bueno, cosas que pasan. Entonces, las siguientes páginas son organizaciones semanales, diferentes displays porque voy probando siempre para ver qué tal me va. Esta creo que es la que menos me gusta porque, no sé, tenía como mucho espacio por día que al final no acabé organizando todo aquí y entonces veis que tiene como bastante espacio en blanco pero bueno, tú, voy probando diferentes. Esta es de la semana del 5 al 11 de junio con mi quote favorita que es A Por Ello, post-it, diferentes cosas por hacer. Y estas dos son otras dos que he hecho que ha sido una semana por página que la verdad es que me han gustado más. Esta es un poco diferente que me costaba un poco aclararme pero bueno, como fui haciendo los cloudators y organizando la faena así, la verdad es que me gustó. Y entonces hice los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Punto, el domingo me lo comí. Y luego aquí, que sí que está el fin de completo, tengo pues lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que la verdad este es el que más me ha gustado. Y hice otro dibujito de San Juan porque era San Juan que teníamos que probar la cena y la verdad es que pensaba que esta semana iba a tener más faena pero como podéis ver se quedó un poco vacía. En esta siguiente página de aquí es la que estoy utilizando ahora para acabar de organizarme un poco la matrícula de cara al próximo semestre porque ahora cuando ya me den notas ya puedo empezar a hacer la matrícula y ya estoy pensando a ver cómo lo voy a hacer. Aquí tengo algunas dudas apuntadas para hablar con mi tutora. Bueno, cositas así, fechas de exámenes y tal que tengo que tener presentes. Y luego favoritos, que esta es otra de las disposiciones nuevas que esta creo que es la que más me gusta porque es la más sencillita pero queda mona. Por último tenemos los Happy Thoughts. Y aquí tengo la portada de julio que ya la hice el otro día porque también estuve jugando con los sellitos y ya os enseñaré próximamente lo que he hecho en julio en otro vídeo porque quiero hablaros de cositas cuando prepare el mes. Pues nada, esto es lo que he ido utilizando estos últimos meses. La verdad es que veis que los meses que tengo tiempo y que lo necesito pues organizo más cosas en el Bullet Journal pero meses que quizás pues no necesito organizar cosas aquí pues ahorro papel, hago las cosas que sí que mantengo al mes digamos y voy apañándome. Esto es lo que más me gusta del Bullet Journal que es que no tienes ningún tipo de obligación, no tienes los días fijados ya en el papel, no pierdes papel, te lo puedes apañar como quieras y la verdad es que es una gozada hacerlo así. Pues nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.